Al realizarse el VI Simposio de Patrimonio Cultural en Mérida, la alcaldesa de Mérida, María Fritz Sierra, informó de las diversas acciones que se han ejercido en la comuna con el fin de preservar el patrimonio cultural de la capital yucateca. Actualmente está en proceso de mantenimiento el Arco de la Bienvenida de la Ciudad. Otras actividades son el mantenimiento de una sección de la fachada del Palacio Cantón. Además, se emprendieron 70 acciones de limpieza directa en 10 contextos de monumento y retira de pintas en conjunto con el Instituto Nacional de Antropología e Historia. En lo que va de la presente administración, lo hemos hecho mediante acciones como el rescate de los Arcos de Dragones de San Juan y del Puente. Dimos mantenimiento a 89 fachadas del Centro Histórico en la zona comprendida entre el Parque de Santa Lucía y la Plaza Grande. Asimismo, realizamos trabajo de limpieza y cuidado preventivo del monumento de la patria. Durante el simposio, que se realiza en el auditorio del Centro Cultural Olimpo, se abordarán las características, protección y conservación del patrimonio cultural de Mérida, como lo es lo arqueológico, histórico, movimiento moderno y natural. También las costumbres, pintura, literatura y su música. El simposio Cultura-Diversidad de la Mérida con Tradición pretende crear acciones de conservación y protección, tomando en cuenta la opinión de la ciudadanía a especialistas, investigadores y autoridades. Con imágenes de David Villalobos e información de Francelipat, Notivision.